Vamos con el segundo finalista, Valencia Básquet, con nosotros Laura Gil y Rubén Burgo. Rubén, ¿cómo has visto el partido? Bueno, pues lo he visto como esperábamos y esperábamos que fuera parecido el taller. Y parecido a los que venimos jugando con Guernica, no solo esta temporada, sino las últimas temporadas. Puntos, partidos cerrados, partidos preparados. Dentro de nuestras fortalezas, los dos equipos creo que exprimimos también las debilidades del rival. Y bueno, a pocos puntos cuando abres una pequeña brecha que ha sido el tercer cuarto, pues se convierte en importante. Y eso que al final nos rematábamos y nos rematábamos. El equipo mostraba su identidad, que es defender, que es creer en nuestras cosas. Y las jugadoras yo creo que lo identifican y creen en ello. Hoy además hemos bajado los porcentajes de Guernica, no solo en referencia ayer, sino en referencia a todo el año. También su anotación. Y por momentos creo que hemos tenido un juego fluido de circulación en ataque, donde siempre a veces queremos más. Y somos inconfirmistas y crees que puedes tener más acierto o más brillantez. Pero creo que era un partido para ganarlo y creo que era una final para jugarla en casa. El año pasado recuerdo esta rueda de prensa post-emifinal y nuestro objetivo era que nuestro club tenía que jugar finales. Y estamos muy orgullosas de haber contribuido desde la posición en la que estamos a que eso ocurre. ¿Ahora cómo lo has visto? Pues muy contenta. Yo creo que, como dice, al final esta Copa de las Reinas para llegar a la final. Guernica se ha demostrado ser un gran equipo pese a todas las dificultades que han tenido. Y bueno, yo creo que el equipo ha dado un pasito adelante, comparando con el partido de ayer. Y bueno, yo creo que eso demuestra que este equipo tiene mucho margen de mejora, mucho margen de crecimiento. Y bueno, pues de momento estamos sacando estos partidos que son muy importantes. ¿Estamos allá? En directo, en el programa desde la banda, desde la realidad común, desde el equipo. ¿Has mejor caído a tres puntos, o no voy a tener desde el debut, o continuar creciendo de cara a la final final? Sí, m'agrada que lo digas tú, porque, lo acaba de decir Laura también, seguimos creciendo, seguimos construyendo. Y esa mentalidad es la buena, la mentalidad de creer en nosotros mismos, de creer en que tenemos margen de mejora como equipo, desde el sumar individualidades. Hoy lo hemos hecho en algunos aspectos del choc, y el rival también aconseguezca que no lo hagas todo lo que tú, todo lo que tú vayas. Pero sí, sí, demá, pues, es diferente, un repte más importante, un repte más grande, pero muy satisfecho desde la victoria y de estar donde volíamos estar. Además, porque teníamos claro que no iba a ser pas a pas. ¿Y para Laura, los precedentes de la temporada se ganó en Girona, se ganó hace unos días aquí en La Ponteta, pero esto sirve de algo en una final? Bueno, no sirve para nada, ¿no? El partido empieza a 0-0, son 40 minutos, es una final, bueno, está claro que los dos equipos queremos conseguirlo. Pero bueno, yo creo que nosotras tenemos que estar centradas en nosotras, en hacer lo que sabemos hacer, y como hemos demostrado en otros partidos, y justo contra Girona, aunque no hayamos hecho el baloncesto más bonito, hemos terminado saliendo competir los últimos minutos. Entonces, bueno, mañana esperemos hacer un baloncesto muy bonito y llevarnos la victoria. Gracias por la primera final del club, también tu primera final como entrenador, aunque me quería acordar hoy de esa fase de ascenso de la Liga 2-1, que sin aquello esto no hubiera ocurrido, también fue una final. Hablábamos hace unos días de Miki, de Miki Bukovic, y levantó la cabeza de la bandera de la Copa del 98, los dos nos emocionamos un poco, ¿eh? Hablamos de Miki, sino que es la vida. Hoy Miki te ha librado de un café poniendo en la cabeza con Alfredo, por eso sí que te han librado, pero recordábamos antes a Alfredo, de buen tono, de buena broma, pero todo lo que te diría esta noche, Miki de Alfredo para todo. Pues sí, es inevitable porque hay muchos referentes y mucha gente que ha contribuido a que estemos todos y todas aquí. Y ahora pues te acuerdas de la figura de Miki, que es un mentor, que es un maestro, te acuerdas de la apuesta del club desde hace cuatro años, la fase de ascenso, y antes de eso, porque si no estaríamos aquí, de la desaparición de Ros Casares y de cuando nuestro club coge las categorías inferiores, empezamos a crecer y a creer en ello. Yo creo que nosotras pues somos afortunadas de ahora mismo poder estar recorriendo esta parte del camino, de un camino que va a ser largo, que va a ser muy exitoso seguramente, y sumar desde el trabajo en lo que podamos. Hola Rubén, enhorabuena para la victoria. Te comentabas ahí que este tipo de partidos son de molta intensidad y pueden donarse muchas sorpresas. En el cuarto final no lo veremos tanto, más allá de a lo mejor la intensidad de Ibaeta. En estos cuartos de final, en este subfinal, se ha visto muchas sorpresas, comenzamos por la de Girona, y vosotros en el último cuarto de Guernica, donde solo os ha permitido colar dos puntos, si no me equivoque, yo no he dado una sensación diferente a lo que habéis dado durante todo el partido. ¿Cómo se ha frotado eso de cara a una final contra todo un Girona? Laura, para ti, otra final más, no es con Avenida, la primera con Valencia. ¿Cómo te sientes con la primera final, estos nuevos colores? Bueno, me cambié la camiseta ya hace unos cuantos meses, y ahora mismo muy contenta. Yo cuando llegué aquí tenía muchas ganas de estar en este momento, en tener la opción de poder ayudar al equipo a llevarlos más de un título. Este es el primero que está en nuestra mano, así que muy contenta de haber llegado a la final y de que estemos en este momento. Bueno, y respecto a lo que me preguntaba, es de sorpresas, de situaciones, de cosas que no esperabas, es que yo creo que nosotros no, si esperas un guión, tienes muchos números de equivocar-te. Sorpresa, para mí no es sorpresa que Girona ha guayado, no es sorpresa que de la mica ens defensa bé y nos diga en pocos puntos. Claro que nosotros volíamos y teníamos voluntad de ir a ese último cuarto, pues a ver, no tant más, lo que volíamos era guanyar el partido, igual que ahir. Es partiz tú, yo le hago un plan A, plan B, plan C, y el staff encara no tiene 40 planes más en el cap. Y después es el que eix. Y adaptarte, aprender cómo va el partido, crecer durante el partido y afrontar los problemas que el otro equipo, que también es prepara, que también quiere guanyar, que también crece, es planteja, es la clau de l'éxito. Demá podemos pensar en cómo queremos que eix en las cosas. Ojalá, ojalá en sí que todo es muy bien, eso sería ya muy bonito. Pero, pero sobre todo yo pensé que tendríamos más opciones de guanyar si nos adaptemos a la adversidad y humeration. De acuerdo, muchas gracias.